Muy buenos días, acá de la base de Surquillo, la delegación de la policía nos viene a acompañar en la protesta pacífica que los trabajadores telefónicos estamos realizando contra la administración que no escucha las voces de los trabajadores a nivel nacional. Agradecemos la presencia de la policía por acompañar la protesta de los trabajadores telefónicos. Estamos en transmisión en vivo a nivel nacional e internacional. Gracias, señor policía. Y agradecemos a la empresa el cuidado que tiene a sus trabajadores. Es un año más sin cerrar las negociaciones colectivas y que escuchen la demanda de los trabajadores telefónicos. Seguridad en el empleo, un aumento en salario justo y, cómo no, levantamos la bandera de garantizar la calidad de servicio y la conectividad a los clientes que Telefónica Movistar, entre comillas, ofrece y, cómo no, un salario a un precio justo a los usuarios del servicio Movistar. Continuaremos con la transmisión a nivel nacional e internacional por la demanda de los trabajadores telefónicos. Que nuestras voces sean escuchadas. Seguridad en el empleo es consigna sindical. Aumento de salario 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 es consigna sindical. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, compañeros, los dirigentes de los dos sindicatos, por favor, colaboran con la pancarta. Ya es una pancarta con Diego 22-23, compañeros. Por favor, por favor. Apóyame, 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 creo que con la filmación hasta que venga Rafael. Acá, cómese, agárralo, ya está posible. Ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Muy bien, compañeros. Hola, 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 hermanos, hola, 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 compañeros, hermanos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Fuertes! ¿Y cómo estamos? ¡Bien! ¡Juntos! ¿Y cómo estamos? ¡Bien! ¡Limpios! ¡Limpios! ¡Se gana! ¡Limpios! ¡Se gana! ¡Compañeros! ¡Así es! ¡Se gana! ¡Pero luchando! ¿Saben ustedes? ¡Compañeros! La lucha es sabiduría. ¿Y ustedes? La lucha es sabiduría. Todo beneficio para cualquier organización, o sindicato, o trabajador, luchando. Muy bien, compañeros. ¡Bienvenidos, hermanos telefónicos! Desde esta trinchera de la resistencia de los trabajadores telefónicos. ¡Bienvenidos de esta trinchera de la fortaleza de los telefónicos! ¡Bienvenidos de esta trinchera, la sede principal de combate de los telefónicos! ¡Bienvenidos de esta trinchera de lucha, de esta trinchera de organización, de convocatoria, de mística, de convicción, de compromiso, de acción! Y es el momento también de seguir reaccionando. Y esa reacción sonó hace unos días, el 8 y el 9, compañeros. El 8 de junio, un día crucial, a pesar de toda la situación, nuestra coordinadora sindical de telefónicos, que reobre los cinco sindicatos de telefónica, ha logrado los objetivos, compañeros. Pero no es suficiente. Como es el conocimiento de la Asamblea virtual general, se ha hecho a conocer los resultados, compañeros. Y eso no significa no caer en el triunfalismo ni en la confianza, compañeros. Es importante, compañeros, que nosotros, los trabajadores, tenemos que estar más vigilantes y más a la guardia, compañeros. Y eso, llamamos a todos los trabajadores, exhortamos a todos los trabajadores, sigamos con la unidad, sigamos con esa fuerza. Hay que reforzar más, compañeros, nuestras bases. Si es por resultado del 8, a pesar, a pesar, nosotros hemos tratado de convocar una reunión, pero aquí es siguiente. Se cristalizó la cosa en decir la verdad, compañeros. La verdad ha triunfado. La razón ha triunfado. Y aquí está. Y aquí estamos una vez, compañeros. Porque esta es la lucha verdadera. Acá triunfó la razón, compañeros. Entonces, y aquí también triunfó la verdad. Mientras que, por otro lado, las mentiras, la doble cara, la hipocresía, el odio. Eso no va a pasar, compañeros. Ahora, estemos más preparados, estemos más vigilantes, compañeros. Así que, compañeros, sigamos con la unidad. No tenemos que caer en juego, porque por ahí dicen, por ahí dicen que hay una corriente. Antes de pleno pliego, decían que son mil, mil trabajadores. Pero hay una corriente, por ahí se está circulando, que son dos mil. Dos mil, compañeros. Ya no sería dos mil, sería dos mil uno. Ya sé a quién me refiero, compañeros. Por eso, no caigamos en el juego de ser conformistas. Ahora ya no quieren mil. Pero hay una corriente que dice que son mil más. Quieren desaparecer y quieran dos mil trabajadores. Ojalá que verifiquemos, confinemos esa, esa noticia, compañeros. Así que nadie estamos seguros. O sea, acaso, compañeros, a todos los parágrafos del público. No lo confío. Estamos advertidos. Y después, pues no estamos quejándonos, compañeros. Cuiden a sus sindicatos. Cuiden a la unidad, a sus sindicatos. Cuiden las bases. Repotenciemos nuestras bases, compañeros. Y así vamos a conservar la unidad. Su objetivo atroz es liquidar de mil a dos mil trabajadores. Esta se tiene la idea, compañeros. Crábense. Música, compañeros. Sonido Rafa. Tiene todo el sonido. Impresionismo. Me estamos perd fear. Sí, güey. S badро. No. ¿Ves? Sim. Eh. Bueno, fueron todo el sonido 걸로 ennistra. El día se va a aguantar y revertir y pisar, y ahora hay que preparar su muerte de estar. Ese corte hoy en el día, el puño levantado y ya no va a pasar. Vamos para adorar, como que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si pasamos la descanza, que el pueblo no te asiste, no pasará. Vamos para adorar, como que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si pasamos la descanza, que el pueblo no te asiste. No pasará, como que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. No pasará, como que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si pasamos la descanza, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Vamos para adorar, como que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si pasamos la descanza, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Así es, compañeros hermanos telefónicos, gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes, a cada uno de nosotros, si no hubieran sido enfocadas, una, la actitud de ustedes, no hubiéramos conseguido estos dos objetivos hasta el momento, y no podemos confiarnos, compañeros, hermanos telefónicos, es el momento de reanudar, repotenciar nuestros alcances, no es tener la actitud, es el momento que nuestro sindicato, el gobierno tiene que consolidar la unidad, y así es el momento de consolidar la coordinadora sindical del telefónico, este empleo de renglamos no es lo suficiente, no hay que ser compromisos, compañeros, políticamente hemos logrado un objetivo de este empleo, a la transnacional española, o políticamente, compañeros, y esto sigue, compañeros, cuando la coordinadora, no digo porque políticamente, porque la coordinadora ha llegado a un nivel, a un nivel de estado, a un nivel de ejecutivo, que es el Ministerio de Trabajo, y eso que significa, porque la coordinadora está ya validando ante el Ministerio, así es que no es cualquier cosa la coordinadora sindical del juez, y lo sabe la empresa, lo sabe ahora, a qué nivel, compañeros, por eso, es una de las conquistas, gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes, a cada sindicato, los decimos con humildad y sencillez, compañeros, y así, sigamos cuidando, porque ustedes y nosotros, somos la vanguardia intelectónica, la lucha de clase se hace en la práctica, compañeros, por eso, gracias a ustedes, compañeros, como les decía hace un momento, la transnacional, a través de la dirección de personas, sí, nos ha amenazado mil trabajadores, estamos, dice, en más, en más, pero por ahí una corriente fuerte que dicen que hay mil más, pero yo voy a agregar uno más, sería con ninguno, ya ustedes saben a quién me refiero, compañeros, por eso, es importante, compañeros, evaluar, analizar el resultado a la fecha, todavía no queda este pie de reclamos, que es el 2022-2023, y lo estamos diciendo, otra pancarta dice, defiende tu puesto de chamba, así que, compañeros, estamos advertidos, defiende tu puesto de trabajo, frente a esta amenaza, que aún está latente en la transnacional, compañeros, no lo confiemos, los grandes operadores en la empresa, a través de quién lo hace, y reciben directivas, compañeros, somos supervisores, y supervisoras, y los personales de apoyo que tiene cada uno, no nos confiemos por nada, no nos confiemos por nada, compañeros, cuidemos nuestras tareas, funciones, que nos hacen, compañeros, por eso, les voy a decir algo, cuando, este resultado de despliegue, la empresa, la empresa, está herido, como el león herido, cuando el león herido, pierde una batalla, va a regresar a atacar, es así, compañeros, va a regresar a atacar, hay que tener bastante cuidado, así que, compañeros, mantengamos la unidad, compañeros, siempre bien, y nunca en la roya, vamos a hacer mi correa, juegan. Así es, compañeros, nuevamente, de la coordinadora sindical, le damos saludos a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes, debemos de felicitarnos, por un paso más que hemos dado. Me pregunto, compañeros, ¿qué falta? ¿Qué falta, me decía, compañeros? Falta, demostrar a la empresa, y hacerle entender, que la voz del trabajador telefónico a nivel nacional, no ha sido escuchado en su totalidad. La seguridad en el empleo es vital para el trabajador telefónico y su familia. Un aumento en el salario justo, de acuerdo a la lanza de la inflación. Y es una transnacional que tiene toda la posibilidad de poder ejercer y elevar la demanda de los trabajadores telefónicos. Hoy, seguimos en lucha. Y por ello, compañeros, les pedimos estar atentos, y a una sola voz. Hoy, mañana y siempre, hoy, mañana y siempre, el único presente. Hoy, mañana y siempre, el único presente. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. El ponte no se lucha. Se pone con vergüenza. El ponte no se lucha. Se pone con vergüenza. El ponte no se lucha. Se pone con vergüenza. El ponte no se lucha. Se pone con vergüenza. Estamos en las calles por culpa de la crónica. Este es el Perú y no una colonia. Este es el Perú y no una colonia. ¡Ahora! 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 ¡Ya es tiempo! ¡Ya es hora! ¡Queremos solución! ¡Ya es tiempo! ¡Ya es hora! ¡Queremos solución! ¡Ya es tiempo! ¡Ya es hora! ¡Queremos solución! Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha continúa. Seguridad en el empleo, consigna sindical. Seguridad en el empleo, consigna sindical. Aumento salarial, consigna sindical. Aumento salarial, consigna sindical. Aumento salarial, consigna sindical. Aumento salarial, consigna sindical. Y para que escuche el colombiano, Álvarez, escucha. Queremos solución. Álvarez, escucha, queremos solución. Así es, compañeros. Son la demanda de los trabajadores telefónicos a nivel nacional. La lucha continúa por la seguridad en el empleo y un aumento de salario justo. Muy bien, compañero. Omar lo ha dicho bien claro. La seguridad en el empleo. Antes de iniciar, rol de oradores de la coalición de los sindicatos, los dirigentes principales. Quiero aclarar algo y recordarles. El pliego, objetivamente, se ha logrado la seguridad del empleo que es más importante. ¿Había incrementos económicos? Sí, muy bien. Pero, recuerden que el tema del CON, el tema del CON, no hemos estado en esa negociación, ¿ah? Porque el tema del CON está judicializado. Entonces, mientras tanto, hay un sindicatito que representa a la patronal, que es un servil. Se ha vendido con toda su alma a la patronal. Pero, aquellos, compañeros, ¿qué podemos hacer? La empresa aprovechó la agonía económica, la angustia económica y otros elementos. Sabe Dios que ha pactado, ¿no? Y lamento, compañeros, aquellos que han migrado de los mismos sindicatos a ese sindicato. Amarillo, que ellos también lo dicen. Entonces, compañero, ya había un pacto, compañero. Así que, no tenemos cuento chino, compañero. Vamos, compañeros. Es el momento de escuchar las palabras de los representantes de los sindicatos. Ahora les toca, vamos a iniciar con el compañero del sindicato Sintentel. Compañero Gustavo, ya usted está preparado, compañero. Adelante, compañero. Estimados compañeros, compañeras, tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Una vez más, la coordinadora sindical de Telefonas, nos vemos en la necesidad de recurrir a las calles para llamar la atención de la ciudadanía y de nuestra propia empleadora. Para que dé una justa solución al pliego del periodo 22-23. Y no dilate como, al parecer, es una práctica que viene utilizando estos últimos años. Para después culpar ante los trabajadores, a la coordinadora sindical, que somos nosotros los que no queremos una solución. Cuando la solución del pliego pasa por la propia compañía. La coordinadora siempre ha demostrado voluntad de diálogo para la solución del pliego. Pero esto pasa por un diálogo, por un trato justo y de respeto de ambas partes. Pedimos a nuestra empleadora que haga honor a sus prédicas de un equilibrio tanto en la vida personal como en la laboral. dando la tranquilidad de la cláusula de seguridad en el empleo para el bienestar y la restauración de la confianza y la paz laboral a través del diálogo social. Por eso, compañeros, los exhorto a que sigamos vigilantes al respeto irrestricto de nuestros derechos que como trabajadores nos asisten. Pero también, compañeros, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Obligaciones que se encuentran tipificadas en nuestros propios estatutos a las cuales nos debemos. Y por la cual hacemos una invocación para que juntos y unidos como un solo puño enfrentemos la indiferencia de lo que somos objeto hoy día por parte de nuestra empleadora. ¡Viva la coordinadora sindical! ¡EL aplauso! ¡EL aplauso, compañero! ¡Palma de combate! ¡Palma de unidad! ¡Palma de unidad, compañero, defendiente! precisamente compañero esta convocatoria es un ejemplo de unidad gracias a cada uno de ustedes gracias a ustedes gracias a cada sindicato cada organización que ha hecho todos los esfuerzos de lograr estos objetivos compañeros quiero comunicarles a todos compañeros trabajadores, hermanos telefónicos Lima y a nivel nacional e internacional se viene haciendo la transmisión a través del sindicato unitario en vivo e indirecto así que lo que tienen pueden compartir compañeros y conecten esa es la información para que sepa internacionalmente y otras redes alternativas que existen en el país compañeros muy bien compañeros siguiente obrador representante de CINATEL compañero Walter Díaz de la Veda adiós bueno bien compañeras compañeros en primer lugar me da uno las palabras del compañero en dar el agradecimiento a cada uno de ustedes acabamos de firmar un convenio en el que se asegura se garantiza la seguridad en el empleo sin ningún truco y sin ningún antecedente que nos va a perjudicar en el futuro y ese logro no se hubiera dado compañeros sin el apoyo de cada uno de ustedes sin la resistencia de cada uno de ustedes queda aún pendiente el periodo 22-23 y nos encontramos en lucha seguimos en lucha y la presencia en ustedes el día de hoy al llamado de la coordinadora sindical y de sus sindicatos es una gran señal es una gran señal porque la empresa debe comprender que la unidad de los trabajadores no se va a romper así firmen otros sindicatos convenios así hay apoyas así la unidad nos fortalece y se ha visto en el convenio colectivo que hemos firmado por eso compañeros compañeras a los compañeros de Surquillo a los compañeros de Go nuestro sincero agradecimiento por su apoyo compañeros yo quiero informar algo que ha sucedido el día de ayer ustedes sabían que la empresa nos había denunciado por xenofobia en la empresa hace dos semanas había solicitado al ministerio de trabajo que medie entre la coordinadora sindical y ellos como empleadores porque nos acusaban de xenofobia el día de ayer compañeros la empresa ha enviado una carta al ministerio de trabajo desistiéndose de esa denuncia y así como la criticamos nosotros también tenemos que saludar los gestos que de una u otra manera podrían generar una esperanza para mejorar las relaciones con la compañía porque finalmente compañeros nosotros no estamos acá porque queremos hacerle la imposible a lo que dije la compañía nosotros no estamos acá porque estamos exigiendo nuestros derechos y porque sentimos que la política es telefónica no está beneficiando a los trabajadores pero ese desistimiento que ha señalado la empresa formalmente ante el ministerio de trabajo es una buena señal compañeros es una buena señal de parte de la compañía y yo los saludo públicamente y se los informo a ustedes es una buena señal porque eso permitiría que se genere una nueva etapa en telefónica una nueva etapa en la que podamos tener diferencias pero podamos conversar en la que podamos tener diferencias pero podamos avanzar juntos y como dice el mismo señor Pedro Cortés ir con todo porque no estamos yendo con todo en estos momentos a la fecha somos según los IP el peor operador que tiene los clientes eso tenemos que superarlo y eso no se va a superar solamente por los directivos eso se va a superar por el trabajo conjunto que tiene que existir entre el capital y el trabajo compañeros por eso reitero ese buen buen gesto que ha hecho en desistirse de ese proceso tercero compañeros yo quiero hacer una mención especial el día de hoy al compañero Luis López Chabonava porque como ustedes sabrán el compañero el día de mañana cumple 70 años y con eso entra a una etapa de jubilación pero porque es importante mencionar al compañero compañeras y compañeros porque nosotros tenemos que reconocer y valorar a pesar de las discrepancias que existan muchos de ustedes sabrán que yo con el compañero López Chabonava he tenido varias discrepancias y aún las tenemos en algunos espacios en algunos temas pero eso no significa compañeros que nosotros dejemos de valorar la trayectoria del compañero Emilio López Chabonava por eso pido aplausos para el compañero Emilio López Chabonava que ha entregado su vida al movimiento sindical telefónico a más serán vencidos a más serán vencidos telefónicos unidos a más serán vencidos telefónicos unidos a más serán vencidos compañeros compañeras ustedes conocen más la trayectoria del compañero Emilio López Chabonava muchos de ustedes provinan de la CFT del TEC la mayoría de la jefe de mi generación hemos entrado a fines de los 90 o inicios del 2000 pero nosotros siempre conocemos lo que el compañero y lo dije en la asamblea virtual lo que el compañero hizo por los trabajadores cooperativas lo hizo acompañado de varios dirigentes la compañera Emilio López Chabonava que ya no se encuentra pero el compañero Luis López Chabonava era quien dirigía el sindicato nosotros cuando estábamos en las cooperativas veíamos esa gran diferencia que existía en Telefónica y trabajábamos igual que ustedes pero nosotros no nos pagaban utilidades estábamos con contratos a plazo no usábamos horario de verano de invierno y nuestra situación laboral ha cambiado a partir de nuestra afiliación al sindicato y no solamente a partir de la afiliación sino a partir del apoyo que nos brindó el sindicato para que tengamos esta realidad yo por eso le agradezco públicamente al compañero Luis López Chabon en nombre de mis compañeros en nombre de mis compañeras porque eso no se ve así en otros sindicatos compañeros en el mundo en el sector estatal los compañeros de CAS han tenido que formar su propia organización cuando los propios sindicatos han podido aportar y apoyar por eso compañeros ese ejemplo de lucha que da el sindicato unitario que hace TENTEL que hace CITRATEL el sindicato de empleados el movimiento sindical telefónico es importantísimo para la vida laboral no solamente de los trabajadores telefónicos sino de todos los trabajadores a nivel nacional nuevamente compañero López Chabon muchas gracias por el apoyo y en esta etapa que se viene como lo han dicho varios compañeros y lo han sugerido esperamos contar con su apoyo para las asesorías y espaldos que nos genera su trayectoria su experiencia ¡Viva la coordinadora sindical compañeros! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el movimiento sindical compañeros! ¡Viva! Muy mañana y siempre telefónico presente 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 Muy bien compañeros fueron a parar de vuelta a la Vega una reseña histórica en la lucha del compañero Luis López Chávez Luis López Chávez es ícono en la vida sindical en el país y en todo telefónica y en todo lo que es en el mundo sindical en el país y muy respetado a nivel empresarial a pesar de todos los compañeros y es un ícono para todos los telefónicos gracias a compañeros a pedir que ha hecho la coordinada que seguirá usted continuando con su enseñanza, su sabiduría y su asesoría muy bien, en el siguiente rol de oradores invitamos al compañero de empleados compañero de región centro Juan Caio Juan Garrea, mi tocaio, adelante compañero, muy buenos días siempre la gratitud se refleja por la presencia de ustedes si la presencia de ustedes no hubiera sido posible en todas estas gestas de marchas de luchas los pliegos probablemente hubieran demorado más la presión que hace el movimiento sindical a través de la coordinadora sindical tiene un norte si en estos momentos si en estos momentos duplicáramos la presencia compañeros tenganlo por seguro que el 22-23 puede ser diferente hoy más que nunca queremos esa fuerza que ustedes cada día dan a cada una de las organizaciones sindicales a la cual pertenece debemos fortalecerla debemos engrandecerla para que Telefónica entienda vea y escuche que aquí hay trabajadores que defienden tus derechos estamos en un sitial a nivel nacional muy por debajo de la presencia de la agencia y de lo que quiere el cliente elaborado tenemos que revertir esa mala calidad que estamos presentando en estos momentos y no solamente lo hacen los directivos lo hacen los trabajadores aquellos que en un momento lo llevaron al mejor sitial a nivel nacional y eso debemos rescatarlo compañeros reivindicarnos sé que cada uno de ustedes da un grano de arena para engrandecer nuestros puestos de trabajo a cual debemos hoy más que nunca fortalecerlo cuidarlo pero a través del movimiento sindical mi agradecimiento en nombre de Citadel Región Centro al compañero Luis López Yaunava por toda su trayectoria sindical en el movimiento no solamente es un ícono es un gestor de muchos convenios como muchos otros sindicatos que conforman en este momento de coordinadora sindical estamos dejando historia con la 11-24 en el Tribunal Constitucional los telefónicos somos un movimiento sindical que al respeto hoy más que nunca la coordinadora sindical se ha hecho presencia y la aspiración no solamente es una coordinadora fortalecida a nivel del sector de comunicaciones hay gestos de la empresa que ayer lo ha mostrado lo ha dicho el compañero Walter Díaz de la Vega esperemos que estos gestos no solamente sean un papel sino llegamos a la práctica para engrandecer la empresa y los trabajadores con sus derechos con sus beneficios y aquellos compañeros que en este momento nos están mirando totalmente por la ventana hay que decirles que la lucha está afuera la lucha debe ser siempre afuera con sus dirigentes con sus sindicatos para poder tener grandes logros en los convenios colectivos gracias compañeros gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer posible esa fuerza sindical de haber logrado la firma de un convenio colectivo por tres años ¡Viva el movimiento sindical del juego! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la comunidad de la red sindical! ¡Viva! ¡Viva la comunidad! ¡Estos son los lindos! ¡Telefónicos del Perú! 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 Así compañeros siguiendo con el rol de obradores esta es la lucha de clases que le da a la máxima potencia gracias a ustedes y acá a los sindicatos y a todos los trabajadores también nos podemos pasar por esto gracias también a las policías nacionales que custodian el orden y es parte del pueblo compañeros siguiendo el orden vamos a invitar la voz que todos estamos esperando compañeros invitamos a compañeros Luis López Chau Navas ¡El aplauso del combate de la casa de un día compañeros! ¡Mucho! buenos días compañeras y compañeros en primer lugar quiero agradecer las palabras los gestos incluso de algunos discrepantes de saludarme en la asamblea por el día de mi cumpleaños y también por cumplir setenta años de edad pero una cosa que todos se deben preguntar firmamos el convenio colectivo y a los minutos dos, tres minutos la dirección de recursos humanos me llama a un costado y me entrega mi carta de gracias por los servicios prestados ¿Qué razón tenía la empresa de dármelo en plena negociación colectiva? Ella tranquilamente podía haber esperado el lunes o hoy día martes convocarme a recursos humanos como lo hace con cualquier trabajador o mandarlo a mi correo institucional y comunicarme que ya no puedo ingresar a trabajar simplemente sentí como una suerte de que la empresa decía bueno ya firmaste el pliego de reclamos y hasta aquí terminó tu rol pero una equivocación grande que todos los trabajadores si lo entienden uno puede terminar su vínculo laboral pero no lo que no se puede determinar es el compromiso moral que tiene uno con su clase trabajadora y siempre seré sindicalista hasta mi muerte y con el amor y el cariño de todos ustedes y seré a disposición de cada vez que se me convoque porque yo no renuncio a la actividad sindical termina mi periodo laboral pero mi compromiso con los trabajadores será permanente por otro lado compañeros por otro lado compañeros este ha sido un pliego bien difícil no solamente nos hemos enfrentado desde el año 19 a la reestructuración del grupo telefónica a nivel mundial que afectó también a Perú y América Latina y hasta ahora estamos sufriendo esa reestructuración hemos enfrentado la pandemia en el año 20 cuando anunciamos que la pandemia igual que cualquier crisis mundial sea esta económica sea bélica o en esta oportunidad sea sanitaria los dueños del capital nunca pierden siempre trasladan el costo al pueblo los salarios de los trabajadores se han visto congelados desde el 19 hasta adelante en muchos sindicatos han habido ceses colectivos ha habido suspensión perfecta han habido despidos de trabajadores no importaba la pandemia lo que importaba era que las empresas mantengan sus niveles de ganancia como si la pandemia no afectara a las familias a los trabajadores como nosotros hemos sostenido ante la autoridad de trabajo la pandemia no afecta a las empresas la pandemia afecta a personas y las personas somos los trabajadores y los economistas más prestigiados del Perú ya están diciendo cuidado que se pierda la capacidad de consumo y la única manera de perder la capacidad de consumo es los salarios la única manera de perder la capacidad de consumo es despidiendo trabajadores es haciendo que aquellos que pueden sostener con sus salarios sus familias dejen de tener el capital o los recursos para mantenerlo perder la capacidad de consumo no significa entrar a un proceso hiperinflacionario como sucedió a fines de los 80 o al inicio de los 90 y eso no se puede permitir la crisis no se soluciona con el hambre de los pueblos la crisis se soluciona dándole tranquilidad seguridad a toda la población a todos nos han obligado a sacar los ETS a usar sus fondos de pensiones para enfrentar la crisis pero es la plata de los trabajadores el Estado ha tenido que dar préstamos a una cantidad de trabajadores a micro y pequeñas empresas pero esos son los aportes de los impuestos del pueblo peruano no es de los empresarios a los empresarios le dan subsidios para pagar sus impuestos a la SUNAT a algún trabajador de nosotros que tiene problemas graves de salud nos descuentan religiosamente los impuestos a la quinta categoría tenemos la posibilidad de decirle al Estado oye estoy en crisis tengo problemas sanitarios saludos mi familia me ha afectado el COVID puedes reestructurarme mi quinta categoría no te das cuenta de tu planilla y ves como comes las ventajas que tiene el capital no las tiene el común denominador de los trabajadores y esos son retos que tenemos por delante ya no con Telefónica sino con los gobiernos de turno que nos comienzan a gobernar pero aparte de eso hemos enfrentado un pliego donde la compañía se ha aprovechado de nuestras debilidades y una de nuestras grandes debilidades como decían en la asamblea es importante que los dirigentes hagamos autocríticas y ya la coordinadora ha comenzado a evaluar su autocrítica ya la coordinadora se ha puesto como meta que en los próximos días tengamos una jornada de 10, 12 horas de trabajo para evaluar todo el trabajo realizado en estos 3 o 4 años porque hay que sacar aciertos y errores y los errores no se pueden volver a cometer y uno de los errores es que hemos permitido de una o de otra manera conscientes o inconscientemente que la empresa influya en la conciencia de los trabajadores ¿por qué ha influido en la conciencia de los trabajadores? porque la empresa ha entendido que los trabajadores estaban necesitados de recursos económicos estaban con problemas de endeudamiento tenían 3 y se van por 4 años sin aumentos salariales esa premura de la gente la compañía la ha aprovechado al máximo de decir no te soluciono tu pliego pero te doy liquidez y cuando la gente escucha la palabra liquidez empezó a decir firmen lo que sea y han estado presionando a las juntas directivas firmen lo que sea compañeros ustedes siempre han preguntado a los discípulos en la asamblea el día 27 de marzo ante la autoridad de trabajo en conciliación la última propuesta que nos hace la empresa no llegaba a 339 soles al día siguiente la empresa hace una propuesta de 475 a otro sindicato que lo firma tal como está ¿por qué no hizo esa propuesta a nosotros el día anterior? ¿por qué no lo hizo? porque la compañía sabía no era el monto era la redacción del documento sabía que nosotros no íbamos a aceptar la redacción de ese documento los términos de que estaba redactado el pliego porque hoy nos está empujando nuevamente a defender la seguridad y el empleo muchos de ustedes no pueden estar a favor de nosotros no pueden coincidir con nuestras apreciaciones pero nosotros pensábamos inclusive estamos convencidos que la mejor solución del pliego hubiera sido los cuatro periodos ¿por qué hubiera sido los cuatro periodos? ¿por qué hoy estaríamos tranquilos hasta el año 24 con seguridad en el empleo? pero muchas voces coincidiendo con lo de la empresa te firmo tres periodos pero el puerto no te lo firmo y no te lo firmo porque estas son sus palabras textuales de la empresa no quiero saber nada más de seguridad en el empleo la compañía sabe que esta cláusula es una cláusula histórica que viene desde la privatización que le ha costado con huelgas de 22 y 57 días a los trabajadores que hemos tenido compañeros fallecidos compañeros detenidos no solamente por actividades fiscales sino que han sido denunciados ante la fiscalía como denuncia penal por atentar contra la propiedad de Telefónica no es novedad que veamos a los señores policías protegiendo el patrimonio de la empresa no los están protegiendo a nosotros los saludamos en su trabajo pero ellos los llaman a proteger a la empresa como si nosotros fuéramos delincuentes podamos atentar estamos defendiendo un derecho el derecho a tener un trabajo decente un salario digno tener seguridad en el empleo porque detrás de nuestro empleo están nuestras familias detrás de nuestra familia está una sociedad que necesita respirar con tranquilidad con paz como dicen ellos nosotros no podemos firmar un convenio colectivo de paz laboral cuando nos están amenazando los compañeros del CON permanentemente los están hostilizando permanentemente los trabajadores del CON con la única intención de despedirlos y lo intentaron en el año 21 cuando a los 800 trabajadores que pusieron en ciencia colectiva el 99% eran del CON y sindicalizados y sindicalizados no perdonan el mínimo error esa lección tenemos que aprender compañeros hubiera sido mejor firmar cuatro años o estamos felices con los tres años nosotros no estamos felices y por eso hemos dicho la lucha continúa el 22-23 nuevamente la bandera de seguridad del empleo se tiene que levantar pero tenemos que aprender de este error que se ha aprovechado la empresa si la empresa sabe cuál es nuestra debilidad la única manera de enfrentarla es la unidad de todos los trabajadores los trabajadores tenemos que aprender que la discrepancia no es entre nosotros la disputa por el liderazgo en la conducción del movimiento sindical telefónico no es entre trabajadores y sus dirigentes no es entre afiliados y sus dirigentes es entre la empresa que quiere influir en la conciencia de los trabajadores aprovechando sus necesidades económicas para chantajearlos y explotarlos eso lo tenemos que aprender no nos puede volver a pasar es verdad que yo me jubilo pero le dejo esta lección estos tres años que ha pasado la compañía nos ha disputado el liderazgo con sus comunicados para decir confíen más en lo que dice la empresa y no confíen en sus dirigentes ustedes han leído el comunicado de la empresa de meses atrás los sindicatos no quieren firmar no quieren firmar lo que ella quiere lo que queremos firmar es el acuerdo a lo que llegamos no a lo que nos quieran imponer una negociación colectiva es un acuerdo de partes no es la imposición del más fuerte sobre el más débil ellos serán el bosueño de la empresa ellos tendrán el capital pero nosotros tenemos la fuerza moral esa fuerza moral que nos llevó a la huelga del 2000 y 2002 que logramos reponer a todos los despedidos a nivel nacional y que logramos sacar una sentencia 1124 que le prohíbe a Telefónica a despedir a trabajadores si no hay causa justa eso no cae del cielo eso cayó del esfuerzo de la unión de todos confiamos en eso confiamos en esa unidad somos discrepantes pero no somos enemigos en la discrepancia construimos la mejor alternativa para cada uno de nosotros no pensemos egoístamente que es lo que yo quiero pensemos colectivamente que es lo mejor para todos en conjunto algunos tenemos que hacer algo otros tenemos que ganar un poco más pero en ese dar y ceder es la construcción colectiva hemos hecho mucho esfuerzo desde el sindicato en Italia es cierto que nos impusimos en varias oportunidades en nuestra gestión en varias oportunidades en los años ochenta cuando recién iniciamos esta labor sindical nos impusimos ante la asamblea general para defender a los compañeros que provenían de Santa Rosa de una filial de una contratista que hacía trabajos regulares y nos impusimos porque dijimos ellos tienen que ser trabajadores telefónicas no pueden ser contratistas igual los compañeros que venían de otra filial de otra sucursal que también pasaron de demanda telefónica que eran los que hacían el levantamiento de información en el campo y la gente decía ellos no son afiliados pero esos compañeros eran de demanda telefónica contratados por la empresa pero estaban días meses y años haciendo esa labor y los impusimos y esos compañeros pasaron también a ser parte de la planilla telefónica y parte de los sindicalizados y uno de los últimos ejemplos de lo que dijo Walter muchos estaban en desacuerdo que por qué tenemos que defender a los que no son afiliados y el problema no es que sean o no sean afiliados el problema es que el principio sindical es la solidaridad de clase y la solidaridad de clase no hace distinciones si hay una explotación dentro de mi centro de trabajo inclusive fuera de mi centro de trabajo tengo que expresar mi solidaridad de clase como dice el principio sindical y por eso nosotros nos impusimos no renunciamos a nada ni pedimos nada simplemente llevamos a la práctica de lo que es el principio y el valor sindical que es la solidaridad yo quiero terminar compañeros de decirles que hemos firmado un pliego de reclamos que no es el mejor de todos los tiempos es un pliego firmado a unas circunstancias difíciles donde las juntas directivas de la condenadora hemos sentido la presión de muchos compañeros que se reclamaban y decían se debe de firmar el pliego de reclamos y eso es verdad no estamos inventando nada eso tenemos que reflexionar la presión no es contra las juntas directivas la presión tiene que ser contra la empresa los dirigentes preferimos que nos exijan que consigamos más y no nos empujen a firmar lo que la compañía quiere hubiéramos preferido que nos exijan no sean un centímetro y peleen todo lo que puedan y no presionarnos a firmar lo que se puede hemos aguantado lo más que hemos podido aspiramos a mucho más como coordinadora sindical pero ya muchos compañeros las cartas las firmas las llamadas telefónicas los correos los whatsapp es que la compañía se aprovechó de eso la angustia económica de la gente ya estaba sobrepasando los límites y no es una crítica para hacernos daño nosotros mismos es entender nuestra realidad y administrarla de tal manera que podamos juntos controlarla para que la compañía no se aproveche y eso significa reconstruir la confianza entre los dirigentes y la base la comunicación entre los dirigentes y la base pero la confianza es ceder mutuamente no es que yo le exijo a los dirigentes y me tienen que escuchar lo que se trata en la confianza es que el dirigente escucha y explica y espera que la otra parte entiende y comprenda esa es la comunicación constructiva que tenemos que hacer los dirigentes sindicales y la base ese es el primer error que les quiero señalar que tenemos que corregir y que se debe corregir en este pliego que se viene este pliego que levanta la bandera nuevamente en la seguridad y en el empleo tiene que ser para reconstruir de mejor manera la relación base-juntas directivas no dejemos el espacio libre para que la empresa se aproveche de esa debilidad y de ese divisionismo que ha habido en estos tres años hay que fortalecernos compañeros hay que ceder en lo que tengamos que ceder pero lo más importante es que debemos confiar en nuestra clase que es la clase trabajadora la compañía puede decir muchas promesas hoy día nos han comunicado el desestimiento pero no nos sorprende que mañana lo pueden volver a reabrir nos han invitado a una conversación y asistiremos a la conversación el primer punto de agenda que queremos tratar es el tema del pliego 22-24 y dentro del pliego 22-24 la posición de la coordinadora sindical vuelve a ser nuevamente su tema principal es la seguridad en el empleo y esa seguridad en el empleo ya no es para los que estamos jubilándonos es para los que se quedan para aquellos que quieren terminar su vida laboral en una empresa como Telefónica para esos compañeros son los que tienen que ayudarnos en nuestro sindicato o en otro sindicato en el colectivo perteneciendo a uno o a otro sindicato a hermanarnos a sentirnos que somos parte de un mismo objetivo de una misma necesidad y es la necesidad de tener la garantía de tener un puesto de trabajo para la satisfacción y tranquilidad de nuestras familias ese es el objetivo principal entonces les pido en nombre de la coordinadora y en gratitud a todo el cariño que se me ha dado en todos estos años a toda la confianza que se me ha dado en todos estos años les pido a todos los compañeros los que están muy cercanos como amigos míos y como amigos del sindicato aquellos que discrepan radicalmente contra quien hable inclusive que también reflexionen que también reflexionen que nuestra mejor herramienta es buscar que entendernos buscar que comprendernos buscar que construir un movimiento sindical más fuerte nosotros venimos de una historia Entel y XPT ambos éramos cerca de 10 mil afiliados antes de la privatización hoy todos juntos todos juntos no llegamos a dos mil no llegamos a dos mil entonces hay algo que reflexionar algo que reconstruir ahí la empresa está avanzando en contra la sindicalización entonces tenemos que poner una meta los pocos que somos debemos tener la fuerza suficiente para resistir y a partir de la resistencia empezar a construir ese nuevo movimiento sindical para los próximos años ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la comunidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva! 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 ¡Viva la comunidad ¡Viva! 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 ¡Viva la comunidad Los únicos presentes Se come con vergüenza Se come con vergüenza Aquí, allá, el miedo se atabó Con signos sindical Aumento salarial Con signos sindical Aumento salarial Con signos sindical Telefónico del Perú Telefónico del Perú Telefónico del Perú Obviamente, los telefónicos Rechazamos nuestro repugnio Al agravio Humillante A compañeros López Chau Humillar a Luis López Chau Es humillar a los mil trabajadores En la República Por tanto, rechazamos ese agravio Humillante Tenemos que tener bastante cuidado, compañeros Por eso, este ejemplo de unidad Este ejemplo de lucha Este ejemplo moral Porque aquí está La fuerza moral La fuerza de unión La fuerza De seguridad Y la fuerza de lucha, compañeros Gracias A cada sindicato A cada los trabajadores A cada telefónico Llevemos el masaje En lo que él ha dicho De los dirigentes Y de las coordinadoras Cuidemos la unidad Prepáremonos Y conversemos Reforcemos Aseguremos El futuro No todo está ganado, compañeros No caigamos En facilismo En conformismo, compañeros Porque aquí Comienza Una nueva etapa, compañeros Una nueva temporada Lo que es Reconstruir La organización Más superior De la telefónica Por eso Hemos llamado A los teléfonos Telefónica O Fumarse Unirse más Hay que estar Más unidos No hay que crear Divisionismo Así es, compañeros Unamos Cuidando a la familia Telefónica Cuidamos Cuidamos Todos, compañeros Tenemos que cuidarnos Cada uno de nosotros, compañeros Cuidamos Nuestro sindicato Cada sindicato Cuide a su Cuidado Cuidado a su Junta Compañeros Porque La seguridad Que podemos dar Cada uno de nosotros, compañeros No le creamos No creamos Nada en el tema, compañeros Así es, compañeros Seguimos 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 en pie de lucha Seguimos en pie de lucha A nivel nacional Que hoy La empresa Recoge Telefónica De los trabajadores La lucha continua Seguridad en el empleo Es consigna sindical Aumento de salario Con trading Con la asociación ¡Suscríbete! 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 Amigo, juegue para la cuarta. El cambio. El cambio está en el camino. El cambio está en el camino, compañeros. Ahora, ahora, ¿cómo estás? Una de las rodillas. Gracias, coordinadora. Gracias, coordinadora. Gracias, gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!